Ministra, hoy se dan las paritarias, ¿cuáles son las expectativas? Bueno, sí, como se había acordado en la última paritaria, reunirnos antes de que se cumplieran los dos meses, bueno, nos reunimos hoy con los gremios en el Ministerio de Educación, conjuntamente con el Secretario de la Gobernación y también el Ministro de Hacienda. Bueno, sí, la verdad que la expectativa es, bueno, seguir trabajando, ya estamos culminando el año, nosotros queremos siempre que nuestros docentes estén mejor, nos han encontrado siempre en la tesitura de poder decir que estamos en el acuerdo, en tratar de consensuar, nosotros no somos una gestión de confrontar, y menos con los docentes, que son quienes realmente tienen a lo más preciado que tienen los sanjuaninos, que son nuestros estudiantes, que son nuestros hijos. ¿Esperan que hoy sea una reunión larga? Bueno, escucharemos la propuesta que ellos nos quieran hacer, que muchos ya lo han estado diciendo en los medios, y por supuesto escucharemos también que nos dice el Ministro de Economía, cómo está la provincia, cómo está la recaudación, y en base a eso se hará una propuesta. Nosotros siempre apelamos a que tengamos cordura, responsabilidad, nosotros estamos momentáneamente cuidando el dinero que es de todos los sanjuaninos, que es lo que nos ha pedido el Gobernador, pero por supuesto que nos van a encontrar siempre del lado de los docentes. Gracias.